Se tienen dos sucesos X e Y independientes entre sí. Si la probabilidad de que ocurra X es un medio y la probabilidad de que ocurra Y es un tercio, ¿cuál es la probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos? Para que no ocurra ninguno de los dos, entonces tenemos que no ocurra ni el primero ni el segundo. Por lo tanto, tenemos que hacer una multiplicación de probabilidades entre la probabilidad de que X no ocurra y la probabilidad de que Y no ocurra. Como la probabilidad de ocurrencia de X es un medio, la probabilidad de no ocurrencia de X también es un medio, lo que falta para llegar a uno. Mientras que la probabilidad de no ocurrencia de Y es dos tercios, lo que falta para llegar a uno. Entonces, como queremos que ambos sucesos no ocurran, es decir, queremos que ocurran en el fondo estos dos sucesos, tenemos que multiplicar las probabilidades porque implícitamente, a pesar de que no se dice de forma explícita en el enunciado, implícitamente está el conector Y entre ambos sucesos. Así que multiplicamos y llegamos al final a la probabilidad de un tercio. Respuesta correcta, alternativa E.